Y ya me contaron que está compleja esta imagen Y mira el espejo que brindere sin maquillaje Y si eres por lo flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esa canción Si eres por lo flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Ladies Yeah, ready go Royce Check that Y si eres por lo flaca todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada me tira, cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita o borrelita, no me importa el color Mírame a mí, mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me complejo y yo también Si eres gorda o fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara 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 Sincerely, Royce Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios